Todos digan misericordia, ok, Salmo 145 verso número 8 Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia ¿Cuántos dicen Gloria a Dios por su misericordia que es grande? La Biblia dice que la misericordia de Dios hermanos es mejor que la vida Y vaya que la vida es buena, pero la misericordia sobrepasa, dice mejor la misericordia que la vida Además que agrega y dice la misericordia de Dios es nueva cada mañana Siéntese que bonito verdad, cada mañana es nueva la misericordia de Dios En otras palabras, en otras palabras, la misericordia de Dios ayer sábado quedó atrás, está vieja Te imaginas que hoy domingo ustedes están gritando porque tan presto abrió los ojos Nueva la misericordia de Dios, nueva Y yo quiero decirle que Dios, escuche bien, quiere que tú reconozcas su misericordia Y yo creo que este es uno de los temas más importantes porque a veces hablamos de los reyes Historias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pero Dios quiere algo muy importante que no se nos olvide Que estamos aquí por su misericordia Él nos salvó por su gracia, por su misericordia Entre paréntesis misericordia quiere decir un favor Dios nos hizo el favor de salvarnos Nos hizo el favor de que estuviésemos aquí Por su misericordia, por su misericordia tú tienes trabajo Por tu misericordia de Dios tú tienes tu familia Por la misericordia de Dios estás sano Por la misericordia de Dios estás bendecido Tienes casa por la misericordia de Dios Por la misericordia de Dios tienes un buen carro Aleluya, denle el aplauso a Cristo La misericordia de Dios se reconoce en el Antiguo Testamento Y también en el Nuevo Déjenme darle brevemente dos historias muy importantes Que reconocen la misericordia de Dios Primero en el segundo libro de crónicas Probablemente la historia de Josafat es conocido El capítulo 20 había un rey que se llamaba Josafat Y Josafat era un buen rey Era un rey que amaba a Dios Era un rey que temía a Dios Y porque él hacía la voluntad de Dios ¿Qué cree que hizo Dios con Josafat? ¡Lo prosperó! Si usted en una ocasión quiere ser prosperado Teme a Dios Acércate a Dios Reconócelo Josafat fue prosperado No tan solo él Sino su gente Todo Jerusalén Toda Judá Todos fueron prosperados ¿Pero qué cree? Tres ejércitos de tres diferentes países El ejército de Amón El ejército del monte de Seir El ejército de Moab Tres ejércitos juntaron sus soldados Y dijeron vamos a ir contra este rey Que teme a Dios Y lo vamos a atacar Lo vamos a destruir Y le vamos a robar todo lo que Dios le ha dado Josafat no sabe qué hacer en el principio Pero me encanta lo que hizo este hombre Consultó a Dios Porque en cualquier circunstancia Que usted se pueda tener En cualquier problema En cualquier lucha En cualquier batalla Y a veces usted no halla la puerta Consulte a Dios Nadie puede más que Dios Dios te va a enseñar todo Para que tú salgas victorioso En todas las circunstancias Josafat consultó a Dios Y Dios le da instrucciones a Josafat Le digo mira Josafat Vino su espíritu en medio de él Y toda la gente que estaba aclamando a Dios Y le dice oye Josafat No le tengas miedo al ejército de Moab Al ejército de Amón Al ejército del monte de Seir No importa si son 100 enemigos A uno de tus soldados Josafat No temas ¿Sabe por qué? Porque esta guerra Josafat No es tuya Es guerra de Jehová de los ejércitos Que bonito que Dios pelea por nosotros iglesia En cualquier problema que tú tienes Cualquier batalla Cualquier lucha Esta batalla no es tuya Es batalla de Dios Y él ya nos dio la victoria Desde hace 2000 años Derrotando al Satanás En el nombre de Cristo Tenemos la victoria Dice la Biblia Dios le dice Josafat Todo lo que vas a hacer Escógeme unos cuantos cantantes Y quiero que me los escojas De Jesús es mi refugio Porque cantan bonito Escógeme ese pianista Esos que tocan el chufar Esas mujeres que danzan Escógeme unos cuantos cantantes Y vas a marchar hacia el campamento De Moab, de Amón, del monte de Seir ¿Y qué crees? No quiero que lleves contigo Ninguna lanza jabalina Ninguna arma El único canto que vas a llevar Es el cántico de Dios En tu corazón Es todo lo que vas a hacer Vas a cantar a Dios Porque yo quiero decirle Al pueblo de Dios El secreto De la fuerza del cristiano Está en el cantar ¿Sabía usted eso? Nomás pruébelo Nomás pruébelo Cuando esté enfermo Cántale a Dios Cuando tengas problemas Cántale a Dios Cuando el enemigo te está atacando Cántale a Dios Había una hermanita De nuestra iglesia Ella tenía problemas Pobrecita Porque su marido No la dejaba venir al templo No la permitía Y me dijo ¿Qué hago pastor? Le dije ¿Sabes qué? La Biblia dice Estás sujetos a vuestro marido Si él no quiere que vengas Pues quédate Sujétate a él Pero ahí en casa Alaba a Dios Cántale Y dice Una vez se está arreglando La hermanita Porque va a ir al templo Y cuando se está arreglando Entra el marido Furioso ¿Y para dónde vas? Dijo Voy al templo A alabar a Dios Y le dice el marido Tú que vas al templo Y yo me largo De la casa Se acordó del consejo Cántale Y cuando el marido dijo Yo me voy de la casa Pues ella nomás se volteó Y comenzó a cantar Tengo la victoria Ya tengo la victoria Tengo la victoria Y se enojó El esposo Y dice ¡Ah! ¿Te estás burlando de mí? Ahora por eso No me voy de la casa Cántale al Señor Josafat cantó a Dios Marchando hacia el campamento De los enemigos Cántale Me acuerdo que estaba En la primera iglesia Metodista Hace muchos años Tú sabes Los metodistas Alaban a Dios Más calladitamente Calladitos Y yo estaba Pues yo soy Pentecostés Gritón de Jesús Es mi refugio Y allí estoy Alabando a Dios Pero la iglesia Esa Pues alababa a Dios En su manera Calladitos Pero allí había Una hermanita Yo creo que Usted la mandaron De aquí de Talas Porque era la única Que dijo ¡Gloria a Dios! Y se asustó La iglesia Metodista Y esta Y fue un diácono Le dice Mire Aquí no se grita Y seguimos Predicando la palabra Y la viejita El brazo izquierdo Y la van echando Fuera del templo Y ella con una sonrisa De oreja a oreja Va feliz Encantada Y le dice ¿Por qué? Porque usted va feliz Y la vamos a echar fuera Dijo Porque mi Cristo La última vez Que entró a Jerusalén Lo llevaba un burrito A mí me llevan dos Nadie lo va a echar fuera Si usted alaba a Dios Ahí está el secreto De la fuerza Del cristiano Alabando Y cantándole a Dios Aleluya Neemías dijo El gozo del Señor Mi fortaleza es Alábele 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 iglesia Santo Dios Mire Josafat Recibe instrucciones Hasta Dios Le da las palabras En el verso 21 Dice capítulo 20 Mira Josafat Quiero que cantes esto Glorificar a Jehová Porque su misericordia Es para siempre ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el tema de hoy? Misericordia En otras palabras Dios Quiere que reconozcamos Su misericordia Y le dice a Josafat Canta Glorificar a Jehová Porque su misericordia Es para siempre Es lo que Dios quiere Y yo me puse a pensar Pues si fueron marchando Hacia el campamento Cantando por la misericordia ¿Por qué no cantaron? Jehová es mi guerrero Oh No Dijo Son bonitas Esas alabanzas Pero Quiero que reconozcas Mi misericordia Glorificar a Jehová Están escuchando Porque para siempre Su misericordia Y mientras ellos cantaban Los enemigos Fueron confundidos Y se mataron unos a los otros Porque ellos reconocieron Josafat y su pueblo Reconocieron La misericordia De Dios Que linda ¿Verdad? Mejor que la vida Denle un aplauso a Cristo En el Nuevo Testamento Los Salmos Todo está escrito De la misericordia Usted recuerda Aquellos diez leprosos ¿Qué hacían con los leprosos En los días de Jesús? Los expulsaban Los echaban fuera de la ciudad Porque era una enfermedad Contagiosa Sin embargo Estos diez leprosos Escucharon de Cristo Y lo primero que ellos Aclamaron al Señor Diciendo Jesús Hijo de David Ten misericordia De nosotros Y porque ellos Aclamaron misericordia Dice la Biblia Que Jesús Sanó A todos Los diez Leprosos Dice que Mientras ellos Iban a casa La lepra se cayó Sus cuerpos Quedaron Completamente Limpios Porque aclamaron A la misericordia De Dios Si usted Se enfermo Todo lo que tiene Que hacer Aclame a la misericordia La misericordia De Dios Que es mejor Que la vida Había otro Enfermito Este era ciego Bartimeo Bartimeo Dice que Estaba sentado A la orilla Del camino Había escuchado De Cristo Y de repente Un día Viene el Señor Con los Con los discípulos De una multitud Saliendo de Jericó Bartimeo Está sentado En el camino No sabe Que es Jesús Que se viene Acercando Pero cuando Él comenzó A sentir Unas alabanzas De la gente Que venía Exaltando A Cristo Que venía Por el camino Bartimeo No pudo resistir Sentadito Sentadito Se puso Se puso De pie Y dijo ¿Quién? ¿Quién es el que pasa Por ahí? Le dijeron Bartimeo Jesús El Nazareno ¿Quién? Jesús El Nazareno ¿A poco es aquel Que da la vista? Sí El que da Lo oído Al sol Sí El que da El habla Al mudo Sí El que limpió Los diez lepros Sí El que resucita A los muertos Ese Es el que se viene Pasando por donde Estás Y ahora Bartimeo Lo va a detener ¿Cuántos sabían Que podemos detener La presencia De Cristo? En una ocasión Dos hombres En camino a Emmaus Dice la Biblia Iban hablando De la crucifixión De la resurrección Y que cree Mis amados hermanos De repente Cristo aparece Con ellos Y les dijo ¿De qué están hablando? Y los dos hombres Que iban a Emmaus ¿Acaso tú eres el único Que no sabe De lo que pasó En la cruz En el Calvario La crucifixión La resurrección Y finalmente Lo reconocen Porque Cristo dijo Yo soy Ese Cristo Que resucitó Y cuando Lo reconocieron Los dos hombres En camino a Emmaus Le rogaron Señor Quédate con nosotros La noche ya cae Ya viene la tarde Quédate con nosotros Y porque le rogaron A Cristo Que se quedase Dice la Biblia Que Jesús Se quedó con ellos Y cenó Con ellos Porque le rogaron Pero Bartimeo Lo va a detener De otra forma Porque hay varias Formas de detener La presencia De Dios La otra es Alabándole Pero Bartimeo Va a detener A Cristo Y dice Voy a aclamar Misericordia Ahí viene La multitud De gente Los discípulos Con Cristo Se vienen acercando Y Bartimeo No puede ver Pero grita Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y dice La Biblia Usted conoce La historia Cállate Bartimeo No molestes Al maestro Nunca le han dicho No hagas tanto ruido No toquen El chufar Tan fuerte Me perturba Los oídos Hermano Hicieron lo mismo Con Bartimeo Cállate No molestes Al maestro Déjalo Pero Bartimeo No le hizo caso Usted tampoco No le haga caso Al que está Atrás de usted Alabia Dios Bartimeo Con una fuerza Más dijo Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y dice la Biblia Que el Señor Lo mandó llamar Y le dijo ¿Qué quieres Que te haga Bartimeo? Señor Que recobre La vista Cuando tú tengas Una necesidad Cualquier sea La necesidad No le tienes Que dar una historia Bartimeo No le dijo Fíjate Señor A cieguitas A veces batallo Y me tropiezo Porque no puedo ver Tengo que llamar A mi compadre Al vecino Que me lleven Para allá Y para acá Él no le dio La historia Porque Dios Ya conoce La situación Él fue directo Al problema ¿Qué quieres Que te haga? Que recobre La vista Y dice la Biblia Enseguida Sus ojos Fueron abiertos Recobró La vista Y seguía A Jesús En el camino Cuántos Alaban La gloria De Dios La misericordia De Dios Dios quiere Que nosotros La reconozcamos Había muchos Fariseos En los días De Jesús Pero uno De los fariseos Era un fariseo Que le encantaba Diezmar ¿A cuánto Le gusta Diezmar? ¿Cuántos Detienen El diezmo Como el hermanito Que testificó Pongámonos Bien Ese fariseo A él Le encantaba Diezmar Pero de todititito Diezmaba De las especias ¿Te imaginas? ¿Alguien se recuerda De qué especia Diezmaba Ese fariseo? El comino Del ajo Del trigo Del vino De la cebada De la menta De todo Diezmaba Este fariseo Le daba a Dios Ojalá que tuviese Mucho de eso Y le daba a Dios De todo De todo Pero sabe que Cristo lo reprende Pero no porque Diezmaba De esa forma Le dijo Mira fariseo Sin dejar lo que Estás haciendo En otras palabras Sigue diezmando Del vino Del trigo Del ajo Del comino De la cebada De la menta Síguelo haciendo Pero tengo contra ti Algo Que has olvidado Más Importante Y eso es La misericordia Está escuchando Hermano Ellos eran muy amantes Aquí está mi diezmo Aquí está mi ofrenda Pero no le tenía Misericordia a nadie Dice la Biblia Hay que ser Misericordiosos Bienaventurado El misericordioso ¿Por qué? Porque ellos También alcanzarán Misericordia En otras palabras Alcanzarán El favor De Dios Con esto termino Porque quiero Orar ¿Ve como predico Bien cortito? Dice el Salmo 136 Alabar a Jehová Porque para siempre Su misericordia Alabar Al Dios de los dioses Porque para siempre Su misericordia Alabar al Señor De señores Porque para siempre Su misericordia Al único Que hace Grandes maravillas Porque para siempre Su misericordia Al que hizo Los cielos Y la tierra Y el entendimiento Porque para siempre Su misericordia Al que extendió La tierra Sobre las aguas Porque para siempre Su misericordia Al que hizo Grandes lumbreras Porque para siempre Su misericordia El que creó El que creó El sol Que señorease De día Porque para siempre Su misericordia Al que creó La luna Y las estrellas Porque para siempre Su misericordia Al que te tiene Con vida Porque para siempre Su misericordia El que te da La victoria Porque para siempre Su misericordia Al que nadaba Cantar alegres A Dios Habitantes De toda la tierra Servir a Jehová Con alegría Venir ante su presencia Con regocijo Reconocer Que Jehová Es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblos suyos Somos de ovejas De su prado Dice Entrar por sus puertas Con acción De gracias Por sus atrios Con alabanza Alabarle Bendecid su nombre Porque Jehová Es bueno Y para siempre Su misericordia Que no se nos acabe La misericordia Es nueva Todos los días La misericordia De Dios Es mejor Que la vida Cuantos alaban La gloria De Dios Por la misericordia De Dios Tú vas a quedar Sano En esta noche Por la misericordia De Dios Dios va a enderezar Todo lo que está Torcido Él te va a dar Una respuesta A tus problemas Por la misericordia De Dios Pero Él quiere Que reconozcamos La misericordia De Dios Yo quiero que todos Se pongan de pie Póngase de pie Y yo voy a hacer Una oración En masa Así lo hacemos Allá En las cruzadas Es tanta gente Que no podemos Orar uno por uno Pero dice Santiago La oración de fe Salvará al enfermo El Señor El Señor lo levantará Si hubiera cometido Pecado Le serán perdonados Vénganse todos Principalmente Si tú estás enfermo De esa mugrosa Enfermedad Diabetes Que destruye Los órganos De tu cuerpo El hígado Destruye El riñón Dios quiere sanar Tu sangre Y lo vamos a hacer Porque vamos a aclamar Misericordia De Dios Dios va a salvar A tus hijos Por la misericordia De Él Dios va a resolver Tu problema Por su misericordia Que es tan grande Vénganse Vénganse Allá atrás Vénganse hermanos Nadie se quede Por la misericordia De Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Por la misericordia De nuestro Padre Celestial Oh Aleluya Oh Aleluya Por la misericordia De Dios Yo quiero que En esta noche Reconozcamos Si yo quiero que usted Haya aprendido Algo Dele gracias Porque su misericordia Es para siempre Su verdad Para siempre Por todas las generaciones Quiero que levante Sus dos manos Todo el mundo Levante las manos Levante las manos Principalmente Si estás enfermo Si tienes un problema En tu vida Cualquier sea la situación Levanta tus manos Levanta tus manos Y yo quiero que digas Ten misericordia Come on church Cry out to the Lord Dile Señor Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Gloria a Dios Clame a Dios Come on No se quede callado Abra la boca Y diga Jesús Principalmente Si vienes enfermo Dile Jesús Hijo de David Ten misericordia Salva mis hijos Ten misericordia Jesús Salva mi familia Sana las enfermedades Ten misericordia Jesús Ten misericordia Jesús Hijo de David Ten piedad Ten piedad En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Padre Reconocemos tu misericordia Reconocemos tu fidelidad Que tú eres fiel hacia nosotros Por tu misericordia Por tu misericordia Que es grande Tu misericordia Que es mejor que la vida Aclame Dígate misericordia Ten misericordia Jesús Y sana las enfermedades Sana las enfermos Tócales Padre En el nombre de Cristo Señor Aquellos que se van a reconciliar Ten misericordia Renuévanos Transformanos Cambia El estilo de vida Señor En el nombre de Cristo Algo que te dé honra Algo que te dé honra Y gloria Señor Aclame a Dios Aclame Aclame Con toda su fuerza Jesús 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 Hijo de David Ten misericordia Ten misericordia Iglesia Reconozca la misericordia Amén Amén Amén